Tengo un mensaje para los justos, los que han creído en Dios ¿Lo recibe? ¿Lo quiere? Aleluya, este es un mensaje para justos Díganle al justo que le irá bien Díganle al justo que le irá bien Estoy queriendo poner un negocio porque yo sé hacer Díganle al justo que le irá bien Necesito empezar una sucursal nueva en Díganle al justo que le irá bien Díganle al justo que le irá bien Porque comerá de los frutos de sus manos